Saludos, gracias. Nos encontramos en Playa Milpopa de la provincia de Montecristi, donde decenas de vacacionistas se dirigen el día de hoy a disfrutar de este asueto de Semana Santa en esta cobertura especial, Semana Santa Telenor 2023. Gracias a Dios todo ha marchado como lo hemos esperado. No ha habido ningún tipo de problema ni inconveniente. Solamente hemos disfrutado. Prudencia y que podamos reencontrarnos el próximo lunes. Ya cuando nos reincorporemos a las labores cotidianas y disfrutar lo que es el fin de semana. Familia, tú sabes, aquí en la playita gozando, comiendo pescado, bebiendo sus traguitos suaves de dulce. De la capital, de allá de Villaduarte. Somos honrogueres de tu página, mi página y nuestra página. Pueden venir a Popa, que Popa se está poniendo sabroso. Nítido, mi hermano, nítido. ¿Y tú estás dando en familia aquí? Siempre, sí, todos los años aquí activos. ¿Y tú estás dando en la playita gozando? Que la pasen tranquilos y que visiten playa Popa, pero en familia tranquilos, sin exceso. Bien, precioso, ok. ¿Habías visitado otra vez? Sí. ¿Te gusta la playa? En el fin de semana largo, claro. Una playa muy linda, muy elegante. Que vengan siempre con tranquilidad, con prudencia y que nos la pasemos así como está toda esta familia. Y con el permiso de la productora general de esta programación especial, la cobertura Semana Santa Telenol 2023, nadie podrá resistirse a estas aguas tan cristalinas de esta playa. Con el permiso de la productora, Giovanni, voy para allá, voy para el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!